Y bueno, así se ve la parte de arriba de mi mesita de noche que es donde tengo mi maquillaje Aquí tengo las brochas, estas son unas laticas de pirulí que las decoré todas así con cositas de maquillaje y eso, las pinté Aquí tengo algunas brochas, casi todas son de cabello natural Aquí tengo algunas sintéticas, estas que están susitas, que las tengo que lavar Tengo esta brocha retráctil y aquí tengo mis brochas de rostro Están la Sigma, una de Elf, Real Techniques, por aquí hay una Eco Tools Y están así más o menos apretaditas, le pongo este forrito, esta es la de Elf, la Powder Brush Le pongo esta cosita porque no quiero que se me llenen de polvo Pero no tengo todas mis brochas aquí porque si estas están amuñuñadísimas Cuando tenía las otras no entraban realmente También tengo mis Kabukis Esta de NYC, esta de Bell, esta es de Eco Tools Este labial no es mío, este es de Irma pero no se lo he dado Que lo tengo yo Tengo esta cajita de acá que también la decoré Está toda así, toda decoradita Y aquí llevo, tengo son las cosas de... De cejas y de pestañas casi todo Esto ya no está, ya eso ya no sirve No sé por qué lo tengo aquí Tengo este rizador de pestañas que no sirve para nada Tengo pinzas de cejas a montón Tengo estas, esto vacío, un tarrito Si quiero dar alguna muestra Tengo esto como para pegar Tengo máscara en pega de pestañas Y estos son unas gomitas de otra... De otra cosa que me compré Otro rizador de pestañas Tengo todo esto en esta cajita ordenada Tengo esta borlita aquí Este que la tengo que lavar que ya está suce Por eso la tengo acá Tengo el Complexion Perfection de Elf Que la tengo aquí afuera Porque se me rompió Y no la he arreglado Tengo mi hidratante de día Que estoy utilizando ahorita La de abón Y este... Tengo mi agua micelar de bioderma Que siempre la utilizo para limpiarme y eso Aquí atrás Déjame ver si se los muevo Tengo esta cosita que también me hice con cartón Que es para colocar lo que es las paletas Tengo estas dos paletas de costal Este de 77 sombras Tengo la de 88 Tengo esta de acá Que era una cartuchera de metal Este que depota algunas sombras Les pegué como un imáncito Y es de dos pisitos acá Tengo las sombras de NYX Las de Monrep Las de Ardeco Las de Balmy Y ya Estas son las que tengo ahí adentro Tienen con su segurito Este tengo acá Esta paleta de Niña Bonita Esta de Clap Esta de Lola Y esta paleta de... De correctores De varios correctores Que está medio suciita Esto lo coloco acá En este cosito de acá En esta parte de arriba Tengo un rizador de pestañas de Adoro Tengo este cosito Para aplicarme máscara de pestañas Sin ensuciarme Tengo estas muestras de Misha Este fijador de maquillaje de Misha Tengo mi BB Cream Tengo esta sombra fásica de Essica Tengo este cosito de Elf Que es para secar los granitos Y tengo este cosito de Misha También para los poros Y este que ya está usado Que lo tengo ahí para un producto terminado En esta parte de acá Lo abrimos Y tenemos hidratantes de labios Tengo mi cinta microporo Para hacer looks Colirio Que es muy importante Tengo hidratantes Hidratantes Cacao Y hidratantes de Coca-Cola Y tengo estos Mini tallas de labiales Este de Bliss Y todo el resto es de Abom En esta parte de aquí Tengo labiales Que estos son labiales de Bliss De Balmy De Persony De Tribal London Creo que es Más Balmy Una de Maybelline De Monreve De NYX Y aquí abajito Tengo Más labiales y glosses Ay, esto se quedó trabado Aquí tengo Balmy Este es de Ebel De NYX Es de MAC Eh, un gloss De De Smashbox Eh, más NYX NYX Eh, Abom Saison Glosses de Saison Más otro gloss de Saison Un gloss de Monreve De Maybelline Este Más glosses de Saison De Abom Es que tengo aquí Muy poco espacio De Saison Elf Eh, Clinique En fin Tengo ahí Bastanticos Que ya están Que ya no entran De hecho Están todo Todo ahí Apretuñadito Pasamos a la primera gaveta Aquí me hice Este cosito De cartón Esto lo hice yo Eh, para organizar Mejor esta gaveta Porque no me entraba ya las cosas Y bueno, ya Están que no entran Tampoco En esta parte En esta sección de aquí Tengo las bases Estas son de Revlon Color Stay Color Stay Eh, más color Stay Esta es la La Photo Ready Este La de varios colores Aquí tengo estas de Monreve La Time Plus Eh, la Satin La Satin Tengo esta en crema Tengo un panqué De Max Factor Eh, tengo esta Esta base De Covergirl La base Eh, aerógrafo De Sally Hansen Tengo esta De Max Factor Tengo esta muestra De la de Max Factor La 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 X-Teen Performance Tengo este corrector De De Revlon En esta parte Ya, vamos a sacar Un poquito más En esta parte De acá Tengo lo que son Polvos Tengo estos Ay, a ver si se los puedo sacar Que está pretuñadito todo Tengo estos Polvos De Elf Los Eh High Definition Powder Tengo Estos tres De Balmy Este es el Beige claro Este es el Bronze Este es el Translucido Tengo estos Polvos de Palladio Tengo estos Polvos de Vogue Eh Más estos dos De Balmy Aquí en esta parte De acá Tengo rubores Tengo de Lola De De Evel De De Elf De Monreb Tengo de Nyx En crema Este también De Monreb Tengo estos De Saison No De De Abon Este de Saison Tengo este Potion Pink De Benefit Tengo este en crema De Olmay Tengo Este de Nyx En el suelto Y tengo De De Maybelline De estos De Mousse Aquí tengo Otro también De Mousse De Maybelline En esta parte De aquí Tengo Iluminadores Bronceadores Y Como que Variadito Tengo estos Tres de Flormar Este ya no tiene Nombre Y también Tengo estos De Flormar Estos tres de Flormar Las polvos Terracota Tengo estos De Abon Tengo estos De Bold Tengo este Kit de Elf De cejas Este primer De Benefit Este iluminador De Smacks Box Tengo Esta paleta De acá Que me encanta De Elf Que creo Que la he mostrado Anteriormente Que las cosas Ya no me entran Tengo este Corrector De 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 Misha El de Maybelline Tengo Este Primer Primer De L'Oreal De Rostro El iluminador De Monreb Este primer De L'Oreal Este fijador De Elf Esta Prebase De Elf De rostro En esta En esta parte Aquí tengo Un rubor Que ya no me Entra En esta Parte Este es La salea De Balmy Este es El polvo Fit Me De Maybelline Que ya no me Entra En esta Parte De acá Tengo Dos Correctores De Monreb Este Corrector Líquido De Monreb Este corrector En crema De Balmy Aquí tengo Unas pestañas Postizas Individuales De Ardell Que no me Entraban En ninguna Parte Las puse Ahí Y esta Es la Primera Gaveta Vamos a Pasar Con la Segunda Bueno Vamos a Pasar Con la Segunda Aquí tengo Lo que son Cosas de Ojos Básicamente Eso Como podrán Ver Aquí Tengo Máscaras De Pestañas Tengo Que si Una De Essica De Max Factor De Balmy Tengo Esta De Maybelline La Que Vibra Tengo Esta De L'Oreal Tengo De Monreb De Saison Tengo Bastante Todo Esto De Rimmel Este Que es Como Una Crema Blanca Para Fantasía Aquí En Todo Este Pote Llevo Todo Lo Que Son Delineadores Delineadores Tanto Líquidos Como En Lápiz Todo 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 Esto Y Tengo Variado Tengo De Radiant De Bourgeois De Bult De Monreb De Persony De Clean Color Este De Balmy De Monreb Otra Vez Aquí Tengo Sang Artificial Cuando Hago Cosas De Fantasía Tengo Latex Tengo Mis Delineadores En gel Y Mi Paint Pot De Mag El Painterly Estos Son Dos De Elf Este De Starry Aquí Llevo Este Tengo Más Delineadores Que No Me Entran Acá Aquí Tengo Primary Este Que Es Una Pintura Verde Cuando Hago Cosas De Fantasía Tengo Mis Prebases Que Si De Costal De Elf De Bob Boticario De Monreb De De Nick De Tengo Glitters De Nyx Pigmentos De Nyx De Jagua De Princesas Este Esta Sombra De Balmy Suelta Esta De L'Oreal Hip Acá En esta Parte De Acá Tengo Esta Sombra En Crema De JBL Esta De L'Oreal Hip Tengo Esta Sombra De Bourgeois De Estas Cocidas Perdón Si Las Encandilé Esta De Bersony De Bolt De Princesa De No De Elea Girls De Ebel Esta De Radian De Radian Y En Esta Parte De Acá Tengo Algunas Pestañas Postizas Tengo Algunas Pestañas Postizas De Adoro Tengo Estas Dos Nada Más Tengo Este Trío De Moreb Esta De Vera Valentin Esta De Revlon Esta De Marfil Plus Estas Baráticas Que No Se Ni Quede Son Esta De Esta Marca Yui Lounge Y Mis Paletas De What Unwell Estos Octetos De Acá Y Atrás Tengo Nada Más Es Como Una Cosita Para Guardar Esponjitas Y Esta Fue Mi Vamos A Pasar Con La Tercera Gaveta En En Esta Gaveta Tengo Exclusivamente Los Esmaltes De Uñas Estos Son Todos Mis Esmaltes De Uñas Tengo Hasta De Sally Hansen De Vogue De Clean Color De Flormar De Opi De Balmy De Maybelline Tengo Este Esmalte Que se Me Quita Esmalte Que se Me Está Acabando Tengo Lo Que Es Algodones Y Cotonetes Q-tips Y Creo Que Ya Ah Bueno Tengo Por Ahí Un Remover De Esmalte Que Se Me Acabó Y Ya Chicas Este Fue Todo Mi Mi De Maquillaje Y Bueno Chicas Esta Fue Toda Mi Colección De Maquillaje Como En Este Ha Crecio Considerablemente Este Es Mi Mesita De Noche Que Termino Mi Cosito De Potis Como Quien Dice Y Este Espero Que Les Gusten Estos Son Como Las 11 Y 19 Ya Que Hace Rato De La Calle Estoy Toda Sudada Toda Y Ya Está Todo Feo Mi Cuarto Está Hecho De Un Desastre Bueno Cos Siempre Está Hecho Un Desastre No Invito A Que Lo Aquí Tengo También Me hice Este Cositón De Maquillaje También Donde Guardo Mis Cremas Mi Perfume Y Tal Este No Es Mucho Y Bueno Espero Que Les Aben Gustado Yo Estoy Aquí Comiendo Doritos Naturales Soy Amante De Los Doritos Naturales Y Yo Estoy Que Me Voy A Desmaquillar Y Eso Fue Todo Espero Que Les Guste Si Les Gusto Dedito Arriba Y Les Mando Un Beso Gigante Chao